¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Danny Bros y hoy te traigo este unboxing de este juego, no es nada menos que el Red Dead Redemption 2, que después de 8 años sale a las nuevas plataformas y por supuesto lo consigo para mi Xbox One X, que es la mejor consola, la más poderosa y la más poderosa. Y que oigo rumores que ni siquiera para esta consola lo puede correr como debería amigos, ¡Wow! Tiene unas gráficas que simplemente están impresionantes amigos, impresionantes, yo la verdad soy fan del GTA V porque nos regala bastantes actividades en un mundo abierto que no cualquiera le ofrece amigos, yo creo que ninguno de esta compañía de Rockstar siempre nos ofrece eso. Y que por supuesto en este juego nos los voy a ofrecer. Y sin más por el momento amigos, pues vamos a abrirlo. Esta es la versión estándar amigos, que por supuesto nos ofrece 4K HDR mejorada para la Xbox One X, que es la consola que juego y que realmente me hace disfrutar los juegos impresionantes. Y que nos ofrece bastantes características para disfrutar este juego como se merece. Y aquí está amigos, ¡Wow! Bien, bien contento. Son dos discos amigos, como en aquel GTA que nos ofreció en la versión de 360, que ponías un disco, lo instalaba y te pedía el otro. Mira, es igual. Va a estar bien gigantesco este juego. Muy bonitos discos, me encantan porque como que brillan. Tienen un brillito diferente a otros clásicos juegos. Y por supuesto el clásico mapa amigos. ¡Wow! Bien, bien contento. Yo nunca los abro, aún conservo el GTA V y tampoco lo abierto. Mira, me gusta mantenerlos impecables. Y este aún lo conservo como en su día de lanzamiento. Claro, para la Xbox One salió en un disco, pero para la 360 amigos, como les comento, sí salió en dos como este amigos. ¡Wow! Bien, bien contento. Impresionante juego. Bien impresionado amigos, realmente por tener esta joya de juegos. Los Titanes del Mundo Abierto, que realmente Rockstar nos ofrece lo mejor en este tipo de juegos. Y amigos, también adquirí el Street Fighter del 30 aniversario, que está en estas fechas en especial en GameStop. Casi nunca lo baja en este juego. Y que realmente nos ofrece casi todos los juegos, o los mejores juegos de Street Fighter de aquella nostalgia, nostalgia, nostálgica época. ¿Quién recuerda cuando tu mamá te mandaba las tortillas y a las cocas? Y llegaban las tortillas frías y las cocas calientes. ¡Wow! ¿Por qué? Porque realmente usábamos la feria para jugar a las maquinitas en la tienda de la esquina. Y nos picábamos amigos con este juegazo. Bueno amigos, yo creo que es todo por este video. Por favor, compartan, denle like. Y por supuesto amigos, nos vemos hasta la próxima.